Es 14 de febrero y no hay mejor opción que ver un Paris Saint Germain contra Real Madrid. Por eso, hoy vamos a platicar de las carencias que ha tenido el equipo dirigido por Zinedine Zidane. ¿Quieres saber más? Arrancamos. El principal punto es que parece que se acabó la inspiración individual y no hay respaldo táctico, puesto que el Real Madrid dependía más de los genios que de una estrategia formulada por el técnico francés. Es decir, que en pocas palabras, Zinedine Zidane es un gran administrador de talento, algo que necesitan todos los equipos grandes. Pero a nivel estratégico, se ha quedado muy corto de acuerdo a las expectativas. Porque cuando el equipo está mal, necesita el respaldo táctico desde la pizarra. Y Zinedine Zidane, temo decirlo, aún no lo tiene. Otro punto importante puede ser la relajación. Después de ganar dos Copas de Europa, el primer equipo en conseguirlo, yo creo que el equipo de Zinedine Zidane seguramente se ha visto un poquito más conformista. Y en el fútbol, como en cualquier otro deporte, el hambre por ganar siempre es importante. Aunado a esto, también hay que destacar el bajo estado de forma de sus principales figuras, como Toni Kroos, Luka Modric, que todavía no alcanza el nivel de la temporada pasada, Karim Benzema o el mismo Cristiano Ronaldo. Si en ataque, Zinedine Zidane le daba completa libertad al talento, defensivamente tenía a Casemiro más una saga muy sólida y los dos laterales. Tanto Marcelo como Carvajal atacaban mejor de lo que defendían. Pero al momento de retrasar las líneas, eran una garantía competitiva. El tema es que el día de hoy, el Real Madrid no puede sostenerse absolutamente en nada en la seguridad que le ofrece ni su saga ni su centro del campo. También hay que mencionar el fondo de armario, porque la temporada pasada, pese a que no eran titulares, tanto Álvaro Morata como James Rodríguez salían desde el banquillo y podían condicionar partidos, ya sea por la grandiosa zurda del colombiano o por la capacidad de remate del delantero español. Y en esto tiene que ver que seguramente futbolistas jóvenes que lo hicieron muy bien en sus respectivos equipos, hoy en día no han terminado de encajar. Y puede tener cierta responsabilidad sin Edín Zidane, puesto que ni Teo Hernández, ni Dani Ceballos, ni Marcos Llorente han ofrecido la garantía que se requiere entrando desde el banquillo. Y por último, seguramente muchos estarán en contra, pero desde mi punto de vista, el Real Madrid ya no puede basar su proyecto deportivo en Cristiano Ronaldo. Si bien los últimos seis meses del curso anterior, el portugués ofreció un nivel pletórico, actualmente está lejísimos de eso. Es sombra completamente de lo que fue el curso pasado. Ya no está fino en los toques, ya no está marcando tantos goles. Así que al final, si Cristiano Ronaldo sigue siendo considerado el pilar del equipo blanco, seguramente el proyecto se estancará. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda dejar en los comentarios para ti cuál ha sido el principal factor por lo que el Real Madrid no ha terminado de ser lo que fue en los dos cursos anteriores. Soy Pepe del Bosque. Disfruta este 14 de febrero con la UEFA Champions League. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides checar todo nuestro contenido. Además, suscríbete, comparte y si te gusta, dale like.